Y miren, la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República publicó la convocatoria a reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos II para analizar las minutas sobre las reformas a leyes secundarias en materia electoral. La cita es para el próximo lunes 12 de diciembre a las 10 horas.